Seguidamente se procede a la firma del Consejo Amargo, donada al señor gobernador de la provincia, doctor Antonio Guzmati, y al ministro del Ministerio de Transporte de la Nación, Florencio Randaz. Firma del Consejo Amargo para la implementación de la licencia nacional de conducir en la provincia de Santa Cruz. ¿Cuánto se va a hacer realidad en la provincia de Santa Fe lo que es este carnet nacional? Sí, estamos realmente muy satisfechos. Digamos, es una jornada para festejar el día de hoy. Por las dos cosas que se van a firmar, ¿no? En principio por nuestra larga lucha de que hubiese unificación en el carnet en todo el territorio nacional. Y la provincia de Santa Fe a partir de hoy ya adherirá. Y también por el tema de los trenes, porque la verdad que es algo muy importante para la movilidad vial, ¿no? Nosotros necesitamos que los trenes empiecen a funcionar, porque va a ser realmente un resguardo para toda la movilidad, especialmente en las rutas, por supuesto. Bueno, ustedes desde la asociación vienen luchando hace mucho por este carnet, este carnet por puntos que va a regir para toda la nación, para que justamente en este carnet quede registrado las infracciones que uno cometa en los distintos lugares del país. Claro, exactamente. Digamos, ¿cuáles son las ventajas de tener esta licencia única? Se llama licencia única. Primero, quedan las claras que es una habilitación que el Estado da a cada uno de los ciudadanos. Y nos permite tener un registro unificado de los antecedentes de tránsito, de los antecedentes civiles y penales, o sea, administrativos y también penales de cada uno de los conductores de este país. Entonces, ya no va a poder suceder esto que tantas veces veíamos de que las personas se le vencía el carnet o tenía algún inconveniente grave, un homicidio o demás, y entonces iba y sacaba el carnet de otro lugar. Vamos a tener, lo más importante de este carnet es eso, la unificación en los criterios del registro de antecedentes de tránsito.